Música Estamos hablando Estamos hablando de mujer Y es verdad, hoy estamos hablando de mujer Y vamos a hablar de mujer rural Pero teniendo en cuenta Lo importante que son los símbolos En la sociedad El que tengamos ahora mismo A la mujer Que lo voy a decir con el término poder En el sentido de trabajo A la mujer que encarna la mayor responsabilidad Del gobierno de España Es decir, la segunda En el orden jerárquico Pero una mujer comprometida Y que ha sabido que el poder es eso El poder es trabajo Una mujer de la que nos sentimos orgullosos Y que hoy pueda estar en Zamora Para hablar del conjunto de la mujer Y especialmente de la mujer rural Es algo que en Castilla y León Que en Zamora no vamos a olvidar Querida vicepresidenta Y por eso muchísimas gracias Por hacer un hueco Para estar un sábado hoy aquí con nosotros Afamer lleva trabajando muchos años Lo decía Carmen en su presentación Que no habrán visto Que no habrá vivido en todo este tiempo Y cuando vemos la evolución Cuando algo nos permite Pues hay marcar un antes y un después Yo siempre tengo esa tendencia A intentar reflexionar Estamos aquí porque todavía La igualdad no se ha conseguido Si no probablemente Este teatro podríamos dedicarlo hoy A cualquier actividad más lúdica Hoy lo dedicamos a una actividad laboral A trabajar, a reflexionar A seguir pensando en la igualdad de la mujer Y es verdad que en estos 25 años Que se pueden conmemorar En los 30, en los 40 En los que queramos se ha avanzado Pero todavía tenemos que recordar Que existen lacras Como la que acaba de citar La presidenta de la diputación Que en particular esta comunidad autónoma Ha sufrido un tercer caso ayer de violencia En una semana Una comunidad como Castilla y León Que nos preocupa la lacra en su conjunto Pero que cuando la vivimos de cerca Como decía la presidenta Cuando le vemos los ojos a esa mujer agredida Lo tenemos que sentir de otra forma Por eso le doy las gracias a FAMER Porque esté trabajando Porque si de alguna forma Tenemos de resolver los problemas En esta sociedad Es entre todos Cuando digo entre todos Es entre las administraciones Comenzando por el gobierno de España Las autonómicas Las provinciales Las locales Pero con un movimiento asociativo detrás Que no solamente nos marca Sino que nos presiona También en el buen sentido De la palabra presión Nos obliga Representa Cuando Carmen habla Está representando los problemas Que todas y cada una de vosotras Le trasladáis Por eso Tengo que dar las gracias A este movimiento asociativo A todos los que hay De defensa de la mujer En el sentido que sea En la mujer rural En la mujer trabajadora Donde por cierto Todavía sufrimos Muchas discriminaciones En la mujer En la representación En la representación social En la representación política En la vida Ayer yo al final No pude verlo Pero el documental Que tenía la dos Sobre La sin sombrero Esas mujeres de la generación del 27 Mujeres creadoras Artistas Que también han sido invisibles Por eso como digo Yo me siento satisfecha Porque no hace tanto tiempo Todavía en nuestro país La mujer tenía que pedir permiso A su marido Estaba casada Y si no a quien correspondiera Para salir Para tener pasaporte Y no hace tanto tiempo de eso Por tanto Claro que hemos avanzado Pero claro que tenemos que seguir avanzando mucho Y como digo Lo hacemos desde las administraciones Y en este caso Yo tengo Pues la suerte De representar A una comunidad autónoma Que creo que ha hecho los deberes A una comunidad autónoma Que a muchas de las que nos acompañáis hoy Que venís de lejos Os podemos contar algo A la vicepresidenta del gobierno No porque es de aquí Entonces no le tengo que contar Que el 40% De las mujeres de Castilla y León Viven en el medio rural No le tengo que contar Que para llevar servicios A ese medio rural Cuesta mucho más Que en un medio urbano Porque Castilla y León Cuenta con 2.248 municipios Siendo menos de 2 millones y medio de habitantes Es una situación Que tenemos que asumirla Que la asumimos Pero que efectivamente A veces nos dificulta más Pero también digo Que pese a todas las dificultades En esta comunidad autónoma Se ha trabajado Y bien Por la igualdad de la mujer Yo tuve lo que para mí Fue un privilegio Que es el ser responsable De ese área de políticas sociales Que ahora lleva Alicia García Ser responsable Pues en el primer momento Que el presidente Herrera Decidió dar un salto cualitativo Y decir que una consejería De servicios sociales Con una serie de aspectos Es decir Con aspectos de familia De infancia De juventud Pero sobre todo De mujer Tenía que ser prioritaria Y consiguió Que en ese momento Y estoy hablando del 2003 Y aprovecho para decir Que entonces Directora de la mujer Era quien ahora dirige El Instituto de la mujer Gracias Rosa Anda Que no trabajaste Que no aprendimos Castilla y León Fue la comunidad autónoma Que en ese momento Promovió la primera ley De igualdad de oportunidades De la mujer Que después Otros gobiernos De otros signos Pues intentaron sumarse Bienvenidos sean Pero en ese momento Castilla y León Ya había apostado Claramente Por políticas de mujer Y por políticas transversales Y quien es hoy responsable De la consejería De familia Igualdad de oportunidades Querida Alicia También fue Directora de la mujer Y todos sabemos Que en nuestra vida Esas mochilas Que vamos aprendiendo Eso que llevamos De nuestro trabajo No se olvida Por tanto Se han hecho muchas cosas Pero hay que seguir haciendo Tenemos que ser Todavía Más visibles Tenemos que romper Y se tienen que romper Esos estereotipos Que a veces Asocian a la mujer No voy a hablar De las campañas publicitarias Que muchas veces Yo creo que Nos encrespan A todos No voy a hablar De esos micromachismos O de esas diferencias Que se dan En muchos lugares Y que Precisamente En la política Y lo digo En una mesa En la que Estamos Personas comprometidas Con la política Y somos mujeres Pero por eso mismo Lo puedo decir Porque sufrimos Muchas veces Esas diferencias Por eso Para romper Con la invisibilidad Para dejar Los estereotipos Para luchar Contra esa gran lacra Que significa La violencia Yo doy las gracias A todos los que están Hoy aquí Las que estáis hoy aquí Especialmente Al gobierno de España Que hoy vamos a tener La suerte De conocer Lo que ayer El anuncio Que nos hizo la vicepresidenta Que cuando oíamos Pues la parte De resumen En los informativos Yo decía Como dice Maite Que suerte tenemos Las de Zamora Que nos lo van a contar Mañana en directo No es algo habitual Y por eso Como digo Creo que es Una ocasión Para darle Las gracias Por todo eso Que tenemos que hacer Yo os diría Adelante Adelante Porque Decía Gregorio Marañón Que los hombres Y las mujeres No somos Ni superiores Ni inferiores Unos a otros Simplemente Diferentes Lo decía Gregorio Marañón Y lo pueden seguir diciendo En este momento Todavía Muchas personas Y hay algo Una imagen Con la que Me quiero despedir Porque lo he comentado En los medios Y a mí es una imagen Que me ha hecho pensar Y espero que estéis de acuerdo Los que compartís la mesa Querida vicepresidenta Hace muy poquito tiempo Bueno, no muy poquito tiempo En estas últimas semanas El gobierno de España Ha tenido que trabajar Y enfrentarse A un problema muy serio Con el sector lácteo Un problema Que hacía que Muchos ganaderos De nuestra comunidad De Castilla y León Pero también de Galicia De Asturias Y del resto de España Vieran un peligro En sus explotaciones Y tuvieran que vender La leche A un menor precio Del coste Eso era algo Que como gobierno Había que resolverlo La ministra García Tajerina Se puso al frente Reunió Distribuidores Productores A todos Todos nos sentimos Muy satisfechos El día que vimos Que se había llegado Un acuerdo Y que ya se veía La luz Pero vicepresidenta A que nos dolió Esa imagen De que la única mujer Era nuestra ministra Todos los demás Representantes Eran varones Cuando estoy segura De que esa leche La recogían En muchísimos casos Trabajaban en esas granjas Y ordeñaban Las mujeres Del mundo rural Por tanto Para que en esa imagen Cada vez Haya más mujeres Yo le doy las gracias Al gobierno de España Animo A todos los que De alguna forma Estáis comprometidos Con esta causa Que sigáis haciéndolo Y desde luego En este caso En nombre del presidente Herrera Y de toda Castilla y León Gracias a FAMER Gracias a todas las mujeres Gracias vicepresidenta Y poco a poco Iremos avanzando Y trabajaremos Por la mujer en su conjunto Y especialmente Por la mujer Que vive en nuestro medio rural